Hola a todos hoy vamos a hacer un huevo de pascua para ello vamos a necesitar un molde como éste hecho de unicel tecnopor o como le llamen en sus países como éste está dividido a la mitad lo junté y lo pedí utilizando masking tape cinta de masking tape cinta de carpintero ya quedó así fijo antes de continuar quiero mandar un saludo a mi amiga fátima benita díaz severino quien es una seguidora de youtube en facebook y me ha enseñado los trabajos que ha hecho muchas gracias fátima de veras me inspiras para seguir adelante un saludo hasta república dominicana lo primero que vamos a hacer será envolver nuestro molde de unicel como les digo utilizando papel film para que el resistol no se pegue al molde ahora vamos a tomar un papel un periódico y vamos a cortarlo aproximadamente cada 10 centímetros yo prefiero utilizar las manos así porque ya esta parte queda se fija mejor cuando lo arrollamos y vamos a hacer lo siguiente tomamos una tira la arrugamos primero para que quede suave el periódico el papel de periódico el papel de periódico y vamos a ir arrollando de esta manera y vamos a aprovechar pegar le quitamos una parte así y otra parte en el otro lado para pegar y no quede tan gruesa la parte de tan gruesa la parte donde unimos de preferencia vamos a ir poniéndole un poquito de resistol blanco vamos a a poner aquí para ir tomando el resistol y podamos arrollar lo de esta manera y no se nos vaya regresando vamos a empezar arrollando el periódico las tiras de esta manera para que no se nos mueva el trabajo en el principio vamos a ponerle unos alfileres es sólo para asegurar que no se nos vaya moviendo el enroscado que le hacemos al periódico podemos utilizar alquileres para que cuando vayamos a empatar no se nos vaya moviendo así va quedando miren va tomando forma y para que sea más fácil y no se nos vaya se nos vaya pegando de una vez le vamos poniendo un resistor blanco así para que al poner nuestra tira vaya pegando de una vez que está al lado ahora que hemos terminado de enrollar nuestros nuestras tiras de periódico miren que bien quedó tuve que ponerle alfileres para que no se vaya moviendo bien vamos a darle una capa o dos de resistol blanco vamos a hacer generosos para que quede bien duro nuestro trabajo ahora vamos a hacer unos palitos de papel para ello vamos a utilizar nuestro papel periódico y vamos a dividirlo en tres partes tomamos una tira y vamos a enrollar utilizando un palito de brocheta de que mide aproximadamente tres milímetros y enrollamos ponemos un poquito de resistol y sacamos el palito ya que tenemos nuestros palitos de papel preparados ahora vamos a trazar unas líneas así de manera vertical sobre nuestro huevo y también una de manera horizontal como estoy mostrando este es porque vamos a cortar así de esta manera pero primero vamos a proteger nuestro trabajo con el papel los palitos de papel de esta manera vamos a colocar aquí así de esta manera para esto vamos a utilizar silicón caliente una vez que hayamos pegado nuestros palitos de papel así de esta forma ahora vamos a utilizar un cúter y vamos a ir cortando todo donde está entre los dos palitos esto es para que podamos dividir nuestro trabajo y poder sacar el molde que tiene adentro vamos a hacerlo con mucho cuidado vamos a hacerlo con mucho cuidado y así es como lo desprendemos ya tenemos nuestra primera mitad ahora va la segunda antes de volver a unir estas dos mitades porque tenemos que unirlas vamos a cortar esta parte estas pequeñas aquí es prácticamente seguir la línea del enrollado vamos a utilizar silicón frío porque así lo voy a juntar con con cinta masking tape para que no se nos mueva ahora con los mismos palitos de periódico de papel periódico vamos a aplastarlos así y vamos a ir haciendo unas rueditas utilizando nuestro palito de brocheta vamos a ir girando cuando se nos acabe un palito de periódico vamos a poner un poco de resistol aquí adentro aquí adentro y metemos otro otro palito y así hasta que alcancemos un diámetro aproximado de 10 o 12 centímetros hicimos dos ruedas de 12 centímetros de diámetro y una de 4 centímetros y medio de diámetro esta nos va a servir para aparte lo primero que vamos a hacer con estas dos ruedas va a ser darles forma así poco a poco para que no se nos vaya a soltar así es suficiente y a la otra también le damos la misma forma una vez que le hayamos dado esta forma miren así vamos a ponerle resistol a todos en todas partes y luego vamos a pegarlo de esta manera para que nos sirva de base pero primero vamos a endurecer el trabajo con el resistol blanco una vez que secó ahora con silicón caliente una vez que secó ahora con silicón caliente uní estas dos piezas de esta forma para que sea la base de nuestro huevo esta ruedita vamos a pegarla aquí en esta parte de arriba del huevo para que nos sirva de tapa vamos a utilizar también silicón caliente como les dije vamos a pintar en color blanco todo nuestro trabajo para ello vamos a utilizar pintura acrílica vamos a darle una o dos manos para que pues quede bien cubierto todo el periódico y no se vea las partes oscuras quiero que el trabajo esté esté completamente blanco para resaltar todo lo que le pongamos ahora que tenemos nuestro huevo de pascua ya todo pintado de blanco voy a preparar varios colores de pintura acrílica a manera de acuarela las voy a aguar bastante para qué corra la pintura así como manchas vamos a ver agarramos un poquito de agua un poco de pintura así un poco de pintura así aguada y vamos a darle unos manchones así ligeramente en varios lugares así a manera de acuarela tomamos el color rosado y hacemos lo mismo con un poquito de agua un poquito de pintura rosa y hacemos lo mismo tomamos otro color vamos a usar este verde ahora nos vamos por el amarillo hacemos la misma operación la base vamos a pintarla en este color amarillo me gustó mucho como va quedando miren y siempre así aguada la pintura pero como es un color muy fuerte queda muy bonito por eso les decía que la base que todo trabajo todo el trabajo tenía que pintarlo en blanco para que resaltara cualquier color que le pusiera como pueden ver ya nuestro huevo está pintado con pintado con tonos pastel ahora voy a decorar con unas servilletas de papel así utilizando la técnica de decoupage me gustaron mucho estas servilletas miren miren que hermoso ramo y se los vamos a pegar acá vamos a preparar nuestra servilleta para pegarla bien ya hemos preparado el recorte que vamos a utilizar y vamos a va a ir aquí de esta forma y vamos a despegar la parte de la capa de servilleta que nos sirve vamos a dejar solo la capa que tiene el dibujo vamos a utilizar este este producto este pegamento para servilleta para servilletas de papel que sirve para esta técnica de decoupage vamos a abrir vamos a probar este producto recuerden que hay que utilizar un pincel de cerdas suaves bien vamos a aplicar primero el producto en todo el espacio donde va a ir pegada la servilleta bien vamos a procurar que quede centrada la figura y vamos a ir pegando poco a poco utilizando el mismo pegamento poniéndolo de adentro para afuera y vamos a dejar secar para que después apliquemos el otro pedazo de la servilleta en este lado vamos a ponerle a la tapa también y ya para terminar nuestro trabajo le vamos a aplicar una capa de sellador para protegerlo y además nos va a dar un brillo muy bonito vamos a aplicar este sellador con un pincel de cerda suave y así es como ha quedado nuestro trabajo miren que belleza que hermosas flores en nuestro huevo de pascua realmente quedó estupendo a mi me encantó el resultado va muy de acuerdo a las fiestas de pascua y también a la primavera de aquí del hemisferio norte bien pues con esto terminamos nuestro video de hoy espero que les haya gustado si es así que me regalen un like espero sus comentarios y también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo y los que no se han suscrito que lo hagan es todo amigos nos vemos en el próximo tutorial ¡Gracias! ¡Gracias! y